Bienvenidos a tu canal de flores y detalles eternos Rosini. Como pueden ver por acá vamos a hacer margaritas. Aquí les traigo completo paso a paso y con mucho detalle el tutorial de la flor margarita. Mucha, mucha atención por favor porque les voy a dar las medidas de la cinta que vamos a utilizar. Esta es de 4 cm de ancho y de 38 de largo. Para las hojas tenemos cinta de 4 cm, ya saben que yo utilizo más cinta de 4 cm y de largo es de 7.5 cm. Para los pétalos vamos a utilizar cinta de 4 cm y de largo 5 cm. Y para los cépalos que nunca debe faltar en nuestro detalle o en nuestras flores, vamos a utilizar esta cinta de 1 cm de ancho y 3.5 cm de largo. Y los otros materiales les voy a ir diciendo mientras hacemos nuestra flor. Vamos a comenzar como siempre haciendo nuestros pétalos. Lo que vamos a hacer es dividir esta cinta en dos. Para eso tenemos que tener una tijera muy filuda o sino tijera para telas. Lo vamos a dividir en dos porque estos pétalos son bastante pequeños. Pero si tú tienes en tu casa cinta de 2 cm de ancho, pues no hay problema, lo puedes hacer con eso. Lo que vamos a hacer es doblarlo en la mitad de nuestra cinta y después acortarlo de esta forma con mucho cuidado, como siempre les digo. Si es que le sale así un disparejo por acá o chueco, solo arreglanlo. Ya corté los dos pedazos y ahora lo que vamos a hacer es cortar los bordes. En esta parte solo le tenemos que darle una pasada breve, solo para que se selle los bordes. Y por esta parte de acá lo vas a dar unas cuantas pasaditas con tu encendedor para que tu pétalo quede en forma. Así, como que se va a arquear un poquito así, si lo pueden notar. Y lo voy a enfocar muy bien para que lo vean. Así vamos a hacer. Y en esta parte baja vamos a doblar hacia el centro con mucho cuidado. Así. Se puede dificultar un poco cuando no estás acostumbrado, pero eso ya depende de la práctica. Para que no te quemes, yo siempre recomiendo esta pinza. Esta pinza es desastre, no sé su nombre exacto, pero yo la compré en la tienda de Sastrería. Y lo vamos a sellar esto. Lo sellamos. Y listo. Tenemos nuestro pétalo. Va a quedar así. No está quemado, lo pueden ver muy bien. Y por esta parte se ve así. Y así haremos para una flor 16. 16 pétalitos. Y como yo ya había planeado desde antes hacer este tutorial, pues yo ya había hecho los pétalos. Y aquí tengo. Vamos a guardar esto por el momento. Y ahora vamos a hacer el centro de nuestra flor con esta cinta. Vamos a colocarle silicona en uno de los bordes de nuestra cinta y lo vamos a pegar así. Les muestro por acá. Voy a colocarle un poco de silicona. Acá me excedí un poco, pero voy a tratar de poner poca silicona para que no sea tan dura a la hora de armarlo. Y después vamos a doblarlo. A ver aquí. Y esto vamos a hacer con toda esta cinta. Vamos a pegarlo. Y tratemos de ponerle un poco de silicona para que no sea dura a la hora de armar. Ya lo pegué toda la cinta, como pueden ver por acá. Y lo que voy a hacer es cortar en esta parte de acá. Vamos a cortarle más o menos a esta medida. Y esto vamos a hacer en toda nuestra cinta. Ahora que ya tenemos todo cortado, vamos a colocar más silicona a esta parte. Y después a armarlo. Vamos a ir pegando de esta forma. Así vamos a pegar todo, también toda la cinta. Ya está armado. Y para que no se deshilache los cortes que le hemos hecho en esta parte, lo vamos a pasar con encendedor. Un poquito y ya. Ahora vamos a utilizar este alambre galvanizado para pegarlo acá. Y va a ser su tallo. Justo este agujerito que nos quedó, vamos a colocarle harta silicona. Y lo dejamos secar. Aquí está el centro. Y ya está bien pegado, bien segurito. Ahora lo que vamos a hacer es pegar los pétalos uno por uno. Para eso vamos a colocarle un poco de silicona a esta parte. Y vamos a ir pegando así. De esta parte se va a ver así. Y por acá de esta manera. Hay que pegarlo muy bien para que después no se esté cayendo. Y pues tus flores estén con los pétalos. Hay que pegarlo muy bien para que después no se esté cayendo. Así vamos a pegar ocho pétalos en la primera vuelta. Porque vamos a pegar dos vueltas nuestros pétalos. Como siempre hay que ponerlo y asegurarlo muy bien. Nos va a tomar un poquito de tiempo esto. Pero con paciencia nuestra flor nos va a salir hermosa. Ya vamos a terminar con esta primera capa. Aquí vamos a pegar nuestro último pétalo en esta parte. Como pueden notar hemos dejado unos pequeños espacios por cada pétalo. Justamente en esa parte vamos a rellenar los otros pétalos que nos faltan pegar. Ya pegamos los ocho primeros pétalos. Ahora vamos a pegar los otros ocho por acá. Los espacios que han quedado vamos a pegar los otros pétalos. Acomodando muy bien y siempre fijándonos que nuestra flor esté quedando. Como tiene que quedarnos. Voy a acomodar por acá muy bien. Acá me pasé uno. Como ya les decía. Así toma un poquito de tiempo. Y también necesita bastante paciencia. Pero nuestra flor nos va a salir hermosa. Así nos va quedando. Y vamos a pegar en los espacios que nos faltan los otros pétalos. Notar lo bello que se ve esta flor. A mí me encanta como está quedando. Ahora vamos a hacer la hojita. Para eso voy a doblar mi cinta para cortarlo. Lo voy a doblar así. Y después vamos a cortarlo por esta parte con mucho cuidado. Así nos va a quedar cuando lo cortamos. Y después por acá vamos a hacerle unos pequeños cortes. Yo le voy a hacer tres en cada lado. Después con encendedor lo vamos a pasar. Lo vamos a hacer una primera pasada primero. Una primera pasada. Después lo doblamos en la mitad. Y lo vamos a pasar por acá. Esto nos va a ayudar para hacer un corte. Ya tenemos así nos va quedando. Pero por acá no le hemos pasado estos pequeños cortes con encendedor. Y eso se va a deshilachar. Y para que eso no suceda vamos a ir doblando cada pequeño corte y pasándole con encendedor. Nos va a ir quedando así. Una pequeña marca. Hay que tratar de no quemarlo mucho. Para que no quede feíto. Ya lo pasamos todo y así nos va quedando. Ya casi en su forma. Y lo que vamos a hacer es cortarlo por esta raya hasta la mitad. La vamos a pasar un poquito con encendedor solo para sellarlo. Y no se deshilache. Vamos a utilizar para eso alambre para manualidades. Esa de acá que es de 1.2 milímetros. Y vamos a colocarle. Vamos a pegarle para esta parte. Un poquito de silicona en el borde. Después nuestro alambre. Así. Y luego encima la otra parte. Así nos va a quedar. Ahí está nuestra hoja. Después vamos a dividir en dos nuestra cinta floral para cubrir nuestro pequeñito y delgado alambre. Lo voy a acomodar muy bien. Y después le voy a ir dando vueltas y vueltas hasta terminar con este alambrecito. Con esto ya tendríamos casi listo. Yo voy a hacer... Bueno. Yo le voy a poner dos hojas. Por acá ya tengo hecho una de ellas. Ya lo tengo las dos hojas de mi flor. Ahora lo que nos falta son los cépalos. De esta cinta pequeñita vamos a hacerlo para que sea nuestra flor completa. Por acá lo vamos a sacar la punta de esta forma. Lo vamos a cortar. Y como les decía, nunca, nunca nos hay que olvidar después hacerle corte a nuestra cinta. Pasarle con encendedor para que no se deshilache. Vamos a pegar varias piezas uno por uno. Tenemos que pegarlo bastante junta para que se vea bonito. Por acá vamos a ir señalando así. Cubrir por completo esta cinta amarilla que se está viendo. Ya terminé de pegar los cépalos. Así se ven. Están quedando súper lindos como ya les iba diciendo. Lo único que nos falta ahora es cubrir con cinta floral nuestro alambre y pegar las hojas que le hemos hecho. Vamos a darle vueltitas, vueltitas como en las hojas. Y después más o menos calculando. Donde quieres que vayan las hojas vas a ir colocando. Yo siempre le pongo un poco de silicona para que no se caiga y esté segura. Así se ve nuestra flor. Por acá lo acomodamos muy bien las hojitas. Y tenemos nuestra margarita. Margarita eterna. Por acá se ve así. Por detrás se ve así. Se ve todo completo. Las hojas están bien hechecitas. Me ha encantado como quedó este arte. Nos vemos en el próximo tutorial. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.